El amor que te diga Este guitarre lo siente Las nubes oloran Si tienes amor pendientes Puedes a lo que te harán Si tienes amor pendientes No les voy a llenar Si tienes amor pendientes No les voy a llenar Si tienes amor pendientes Puedes a lo que te harán Si tienes amor pendientes Puedes a lo que te harán Si tienes amor pendientes Gracias.